Música Buenos días, hermano, leemos. ¿Cómo amaneciste? ¿Eh? ¿Que cómo amaneciste? ¿Eh? ¿Que cómo amaneciste? ¿Eh? Oye, ¿por qué traes ese chile en la oreja? ¿Eh? ¿Que por qué traes ese chile en la oreja? ¿Eh? ¿Que por qué traes ese chile en la oreja? No te puedo oír porque traía un chile en la oreja. Tenía yo un aire. Hermano, léelo. ¿Qué clase de libro estás leyendo, eh? Es un libro muy raro, hermano. Está muy desilvanado. ¿Qué quieres decir con desilvanado, eh? Es que, por ejemplo, leo una palabra y cuando leo la otra, cambia de tema completamente. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, no necesito que me den el nombre. Ya llevo 150 páginas y todavía no le agarraron la onda de lo que se trata. ¿Y cómo se llama el libro, hermano, léelo? Se llama Diccionario de la Lengua Castellana. Diccionario de la Lengua Castellana. El título es bastante interesante. Ahorita lo encontré por el título. Pero mira, por ejemplo, estoy en la página 154 y dice, convencer, precisar a otro a que cambie de dictamen. Y ya cuando estoy picado con lo que dice, cambia de palabra. Dice convencimiento, acción de convencer. Entonces tú ya estás centrado en la cosa de convencer. Y luego dice, convención, pacto, asamblea nacional. Debe ser de alguno de esos escritores modernos, ¿verdad? Porque no es una cosa. Qué cosa, hermano. Mejor espérate a que exhiban la película. Me parece muy acertada tu opinión. Lo único que te suplico es que no se te pase a recordarme cuando estrenen la película, ¿eh? Cuenta con eso, hermano, léelo. Oye, hermano, léelo. Ahora que me acuerdo, desde que entré te noté ese relojote. ¿Por qué tiene ese reloj encima, eh? Es que se me echó el tiempo encima. Estamos abusando de léelo. Ah, sí. ¿Y ahora qué estás inventando, hermano, léelo? Estoy inventando algo que va a revolucionar el mercado de la farmacéutica mundial. No me dejes en suspenso. Cuéntamelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, 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 no. Que me lo cuentes, no que me lo contaras con números. ¿Por qué tu invento va a revolucionar la farmacéutica mundial? Es que estoy inventando una caspa para que no se caiga el champú. Ay, me pusiste la gallina de pie. Soy de la pie de gallina. Hasta me dieron ñañaras. Y si te cuento el otro invento, se te van a caer los calcetines. Ay. ¿Y qué invento es? Es un jabón que no huele bien, que no hace espuma y que no limpia bien. Y entonces, ¿para qué sirve un jabón que no huela bien, que no lave bien y que no haga espuma? Nada más sirve para hacerte compañía en el baño. Pero sí, mi hermana, mi hermana. No haga ruido porque puede causarme la muerte. ¿Viste? Sí. ¿Te fijaste? Ojo. Ah, ¿verdad? Oye, y el líquido ese que acabas de inventar, ¿de qué se trata? Todo lo deshace. No me digas, el fierro lo deshace. El plomo lo deshace. El vidrio lo deshace. La tierra, todo lo deshace. ¿Y dónde lo tienes? A ver, enséñamelo. No sé. ¿Por qué? Es que todo lo deshace no lo he podido guardar en nada. Y lo deshace, tu sabiduría, adelantadísimo en 30 años. Dentro de algunos años, las personas que pasen por nuestra casa van a decir, mira, ahí vivían los hermanos Lelos. Y si no pagamos la renta, lo van a decir muy pronto. ¿Cuál es la hora de mi jarabe? Por nuestra situación económica, no te preocupes Tú sabes que en la cuestión de finanzas Yo soy genial ¿Y ahora qué clase de negocio brillante estás realizando, hermano? Mira Ayer un señor que tenía tipo de bobo Me ofreció esta pintura en 100 pesos y se la compré ¿Y qué tiene la extraordinaria esta pintura, hermano Lelo? No tiene firma Pero mira, tengo el 99% de seguridad Que es una pintura de Pablo Picasso ¿Y eso cuesta mucho? No te digo la cantidad porque si no te vas a desmayar de la pura emoción ¿Y cómo lo podríamos saber? Vamos a ver a un anticuario Un señor que sabe mucho de la pintura ¿Qué nos puede decir si es de Pablo Picasso? Pues vamos con este señor Pero como saetas a gases No, Lelo Asegura que es de Pablo Picasso Mira, yo te voy a explicar un cosa Tu hermano Lelo se equivocó Este no es un pintura de Picasso No Este pintura es Leonardo da Vinci Malvado tipo Me estafó 100 pesos Vámonos antes de que venga el señor ese da Vinci Sí, ándele Vaya, vaya, vaya No sé que Que pase algún cosa Vaya, vaya, vaya Pronto Ándele Que vaya, vaya